Ya le digo, si usted quiere aprender Kotlin, esta información le puede servir. Les voy a mostrar varios recursos de diferentes páginas donde ustedes pueden encontrar información bastante completa para iniciarse en Kotlin como tal. Primera, en el sitio web oficial de Developers de Google, pueden encontrar esta URL, developer.android.com. Aquí van a encontrar dos cursos, conceptos básicos de Kotlin y este nuevo que es Android en Kotlin avanzado. Va a servir para adquirir también un conocimiento básico, pero también como una referencia al momento en que estén trabajando y tengan dudas frente a alguna cosa de cómo se hace. Recursos de W3 Schools. La URL W3Schools.com slash kotlin slash index.php Lo que también me pareció interesante es de esta página, programis.com. Ahí está la URL. Aquí también tiene como una parte básica de lo que es el lenguaje Kotlin como tal. está bien interesante también vi que tiene pues imágenes de referencia hacia la hora en que estén creando el proyecto y demás y la vieja confiable que a mí siempre me ha gustado todas las de esta serie ya cotlín ya me parece que es bastante bueno y tiene cuatro páginas donde se van a encontrar pues la parte básica de cotlín está pasando esta es la url entonces espero les sirva